El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y elegirnos a la hora de estar bien informados. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Quinta Brigada del Ejército Nacional reporta la captura de Alia Somar, presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional. El defensor del pueblo hizo llamado a las autoridades para que adelanten actividades pertinentes con respecto a los hechos presentados en el municipio de Yondó, Antioquia. Comunidad de los Barrios Recreo e Inscredial denuncian robo de medidores de agua y hacen el llamado a las autoridades para que no sigan presentándose estos hechos. La concejal Diana Jiménez invita a la comunidad barranqueña a unirse a la caminata Lazos de Corazón este 27 de octubre en el Cristo Petrolero. Se cerró el capítulo Cotelco Barranca Bermeja, así lo confirmó Nilsson Ochoa, uno de los representantes del gremio hotelero en la ciudad. Hacen llamado a gerentes de hoteles ante la necesidad de organizarse. Uniformados de la Quinta Brigada lograron la captura de Alias Luisinho, sindicado del delito de secuestro en el municipio de Sabana de Torres. Desde la Secretaría de Educación se realizó campaña de prevención de abuso sexual contra menores de edad en conmemoración del Día de la Lucha contra la Violencia Sexual y de Género. En los deportes, aprenda cómo desde casa puede realizar ejercicios para fortalecer la zona media abdominal y los oblicuos bajo la asesoría del entrenador personal, Lange Henry Morales. Barranca Bermeja fue sede para que este fin de semana se cumpliera el departamental clasificatorio a Juegos Nacionales en Judo. Y al cierre, no se pierda este 29 y 30 de octubre, la primera versión de la Feria de Emprendimiento de la Comuna 7 en la ciudad de Barranca Bermeja. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En la situación, uniformados de la 5ª Brigada lograron la captura de alias Luis Iño, sindicado del delito de secuestro en el municipio de Sabana de Torres. Tropas del GAULA Militar Santander adscrito a la 5ª Brigada del Ejército Nacional logran la captura de alias Luis Iño, un bandido que habría pertenecido ocho años a las extintas FARC. Luego llevaba cinco años trabajando para el ELN. Pertenecía antes al bloque nororiental de las FARC, al Frente 28, donde era el cabecilla de milicias, donde coordinaba todas las acciones logísticas para este grupo armado en el norte del Casanar. En los últimos años, que trabajaba para el ELN, fue uno de los perpetradores del secuestro de un ciudadano santandereano en Sabana de Torres el 1º de abril del 2019. Este individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión, concierto para delinquir y tráfico, porte y fabricación de armas, de fuegos y municiones. Con este resultado, el Ejército Nacional, bajo el Plan Perseo, persiste en las operaciones para garantizar la tranquilidad y la paz de todos los ciudadanos. 5ª Brigada del Ejército Nacional reporta la captura de alias Omar, presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional ELN. Tropas del GAULA Militar Santander adscrito a la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en forma interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación, logran la captura de un individuo conocido con el alias de Omar. Este individuo, perteneciente por varios años a las estructuras del ELN, sería quien coordinaba las actividades logísticas para el Frente de Guerra Urbano y para el Frente de Guerra Camilo Torres Restrepo, que delinque en Norte de Santander y el Sur del Cesar. También este individuo sería uno de los autores materiales del homicidio de nuestros dos líderes sociales en el municipio de San Martín Cesar en el mes de febrero del presente año. También coordinaba el reclutamiento de personas para la estructura armada y para los grupos delincuenciales organizados al servicio de estas estructuras armadas del ELN. Este individuo ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto, tráfico, porte o fabricación de armas de fuego y extorsión. La quinta brigada del Ejército Nacional, bajo el plan Perseo, continúa comprometida con la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los habitantes de los 100 municipios de su área de responsabilidad. Y en otras noticias, desde la Secretaría de Educación se realizó campaña de prevención de abuso sexual contra menores de edad en conmemoración del Día de la Lucha contra la Violencia Sexual y de Género. Con ocasión de la conmemoración del Día de la Lucha contra la Violencia Sexual, el Distrito destaca la vigencia del Acuerdo 048 de Lucha contra la Violencia Sexual en las Instituciones Educativas del Distrito. Esto hace parte de un acuerdo que es el 048 del 5 de octubre en el cual el Consejo Distrital dio todo su apoyo para que este día se conmemorara en las instituciones educativas. Hoy nos encontramos en el Colegio El Caz de Barranca Bermeja. Eso significa que nosotros estamos aquí haciendo presencia con un grupo de profesionales interdisciplinarios para darles a conocer la ruta que se tiene que tener para que estos jóvenes tengan esos TIC de prevención y puedan de manera directa hablar con sus docentes o con sus padres de familia para que puedan denunciar cualquier presunto caso de abuso sexual y de género. Algunas de las actividades que se adelantan con base en la vigencia de este acuerdo se realizan actividades relacionadas con formación de los derechos sexuales y reproductivos. El acuerdo 048 es un instrumento que va a facilitar a la Secretaría de Educación en cabeza de la doctora Maribel Benítez articulada con las demás secretarías para que desde allí empiecen a desarrollar programas que vayan enfocados a mitigar el abuso sexual y de género en las instituciones educativas. Entendemos que hemos presentado presuntos abusos sexuales en las instituciones de nuestro distrito que no hemos sido ajenos a este flagelo pero como garantes de sus derechos debemos proporcionarles espacios libres y contextos libres de violencia. También se adelanta promoción y prevención del cuidado del cuerpo para evitar el abuso sexual. Se pudo elevar a acuerdo una herramienta importante que tendremos todos, toda la familia Barranca Bermeja para luchar contra un flagelo que nos está preocupando mucho la violencia de género y la violencia sexual. A nivel de instituciones educativas, a nivel de familia, a nivel de distrito es muy importante que este tipo de herramientas se sigan dando para poder erradicar del seno total de la familia de las instituciones educativas este tipo de conductas que no son aceptables de ningún punto de vista. El distrito destaca que se socializa la ruta de detención de abuso sexual y recuerda la vigencia del acuerdo 048 de lucha contra la violencia sexual en las instituciones educativas de Barranca Bermeja. Continúan los atentados terroristas en el municipio de Yondo. El alcalde muestra su preocupación y de nuevo pide intervención al Gobierno Nacional ante la guerrilla del ELN. Un nuevo hecho terrorista se conoció en zona rural del municipio de Yondo en donde maquinaria dispuesta para trabajos de proyectos PDET fue incinerada en la vereda del Descanso, Corregimiento San Miguel del Tigre. Ante esta situación, de nuevo el alcalde Fabián Echavarría hace un llamado al Gobierno Nacional ante la necesidad del acompañamiento urgente por un cese de hostilidades que se solicita de manera inmediata. Los hechos delictivos en Yondo se han atribuido a estructuras del ELN que vienen afectando en infraestructura al territorio. Mediante reiteración urgente, el alcalde de Yondo envió en las últimas horas el llamado al Ministerio del Interior, a las comisiones de paz del Congreso de la República, al Alto Comisionado para la Paz y puso en conocimiento de la situación a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Comisión de Verificación de la UNO y de igual manera al Comando Central del ELN reiterando la petición de cesar inmediatamente las hostilidades en este territorio del municipio antioqueño. Por su parte, el Defensor del Pueblo hizo llamado a las autoridades para que adelanten actividades pertinentes con respecto a los hechos presentados en el municipio de Yondo. Desde la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio rechazamos los atentados terroristas ocurridos en las últimas horas en el municipio de Yondo, Antioquia. La Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 027, ha advertido estos escenarios de riesgo y hacemos un llamado respetuoso a todas las autoridades para que se adelanten y se desplieguen las acciones que permitan el restablecimiento del orden público en este municipio y también un llamado a los grupos al margen de la ley para que cesen las hostilidades y se mantengan al margen a la población civil, a la población vulnerable y a la población en general de este municipio. A través de la Defensoría hemos venido monitoreando esta situación y estamos atentos para coayudar en los procesos que permitan minimizar el riesgo que se está presentando en este municipio. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.crom.com.co Y se cerró el capítulo. Cotelco Barranca Bermeja, así lo confirmó Nilsson Ochoa, uno de los representantes del gremio hotelero en la ciudad. Hacen llamada a gerentes de hoteles ante la necesidad de organizarse. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, se va de Barranca Bermeja tras cierre decretado por Cotelco Nacional. El representante de Cotelco, capítulo Barranca Bermeja, Nilsson Ochoa, así lo confirmó. Desafortunadamente, sí, 33 años de vida gremial. ¿Qué significa? Desafortunadamente, algunos amigos yo les comentaba, esta situación que se dio en parte, la insistencia de Cotelco Nacional, que nos asociáramos a Cotelco Santander, se dio en parte a la disidia de nosotros mismos como agremiación, económicamente no era sostenible el capítulo, la parte de compromisos de todos nosotros no fue la mejor, fueron agregándose varios factores que de una forma conllevó a que tuviera la oportunidad de Cotelco Nacional de liquidarnos el capítulo. La decisión fue tomada por Cotelco Nacional el pasado 28 de julio del presente año, pero solo fue hasta este martes 25 de octubre que el presidente de la misma estuvo en Barranca Bermeja y se dio por terminado este capítulo. La notificación oficial fue hoy que venía el presidente de Cotelco Nacional, pero la decisión no la sabíamos nosotros que fue tomada el 28 de julio de este año y la decisión la supimos hace aproximadamente un mes. Nilsson manifiesta que algunos se asociarán a Cotelco Santander y otros seguirán mirando la forma de hacer un frente común con el gremio hotelero del distrito y seguir buscando su beneficio. Comunidad de los barrios Recreo e Iscredial denuncian robos de medidores de agua y hacen el llamado a las autoridades para que no se sigan presentando estos hechos. En los barrios Recreo e Iscredial la comunidad denuncian robos de contadores de agua potable, quien al parecer sería el mismo sujeto por el vestuario que se muestran en los dos videos. Según se observa en los videos, el sujeto iba vestido con camisa de rayas, pantalón corto y chanclas azules, llegando al punto donde está ubicado este medidor, logrando el objetivo de soltarlo. Finalmente, el hombre logra su cometido y huye del lugar. La comunidad de nuevo hace el llamado a las autoridades para que se tomen acciones frente a estos hechos que ya son repetitivos en varios puntos de Barranca Bermeja. La concejal Diana Jiménez invita a la comunidad barranqueña a unirse a la Caminata Lazos de Corazón este 27 de octubre en el Cristo Petrolero. La invitación este jueves 27 de octubre es para la comunidad barranqueña a que se una a la Caminata Lazos de Corazón, que dará inicio a las 4 de la tarde desde la plazoleta del Cristo Petrolero hasta el Parque Camilo Torres. Y estamos aquí en el Cristo Petrolero invitando a todas las mujeres a que se vinculen a esta gran Caminata de Lazos de Corazón. Para todas ustedes, mujeres, hijas, hermanas, mamás, es el momento de poder caminar por esas mujeres que luchan contra el cáncer de mamá y también hacer honores a aquellas que hoy no nos acompañan. Así que las vamos a invitar a que empecemos a ponernos los tenis, una camiseta y salir a caminar mañana jueves a las 4 de la tarde y el punto de encuentro es aquí en el Cristo Petrolero y llegaremos hasta el Parque Camilo Torres, también conocido como el Parque Descabezado. Esta actividad se realiza en honor a todas esas mujeres valientes que luchan contra el cáncer de mamá y también por todas aquellas que ya no están. Es importante decirle a todas las mujeres que es el momento de empezar a cuidarnos, es el momento de entender de que de cada 8 mujeres en Colombia, una de ellas va a sufrir de cáncer de mamá. Así que estamos a tiempo de empezar a saber cómo debemos autoexaminarnos, cómo debemos cuidarnos y poder hacer estos exámenes a tiempo porque realmente eso es una enfermedad que se puede curar si la detectamos a tiempo. Así que tócate tus senos para que no te toque. La lucha es de todos. Únete y camina por todas las mujeres barranqueñas porque enlazados somos más. La magia de Halloween se siente en viva este 29 de octubre. Visita y disfruta de cuatro zonas de diversión con Pau Patrol de 3 a 6 de la tarde en la plazoleta del cuarto piso con sorpresas y los mejores disfraces en un ambiente seguro y emocionante. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con 2 y 3 habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos Contáctanos Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participa en el sorteo este 28 de diciembre la quinta siempre premiando tu fidelidad Gran reencuentro regresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy con orquesta agrupación vallenata rifas y sorpresas este 28 de octubre desde las 8 de la noche salón a pie ahí del club infantas valor de entrada 25 mil pesos punto de venta de información en la sede principal Instituto Antonio Nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño excelencia académica formativa y deportiva la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo GN Proyectos S.A.S. Construcciones les trae Valle de Argelia un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños aplican todos los subsidios de vivienda no dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Valle de Argelia hacemos realidad tus sueños En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia En la institución educativa Infantas acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz sensorial y cognitivo En nuestro colegio queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friend Eres la energía que impulsa a este territorio la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades somos turísticos portuarios industriales multiculturales y biodiversos esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios nacionales e internacionales que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año celulares audífonos parlantes portátiles relojes drones monopatines impresoras visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad diócesis de Barranca Bermeja cumple 60 años y celebra con diferentes actividades desde la iglesia católica invitan a participar con devoción en esta fiesta que une a la feligresía con música de banda que caracteriza las buenas celebraciones en Barranca Bermeja se inició la celebración de los 60 años de la diócesis una programación que durante los días 25, 26 y 27 de octubre se tiene preparada para celebrar junto a propios y visitantes recibiendo las delegaciones que vienen de los distintos municipios de la diócesis llegan aquí a la curia episcopal y de aquí son acogidos por las parroquias de la ciudad del distrito de Barranca Bermeja esa es una de las actividades que tenemos la otra actividad dentro de la iglesia catedral tenemos 60 horas de adoración al santísimo que iniciamos hoy martes a las 6 de la mañana y vamos hasta mañana miércoles a las 6 de la tarde donde comenzarán las festividades propias de la celebración la programación para este miércoles 26 de octubre cuenta con una agenda que se extenderá hasta horas de la noche el día 26 de octubre tendremos aquí en el parque infantil los stands donde cada uno de los movimientos apostólicos de las comisiones diosesanas y de las obras diosesanas van a presentar el trabajo el servicio que con tanta alegría y con tanto amor han prestado prestan y prestarán a la iglesia de Barranca Bermeja todas las personas que nos quieran acompañar los esperamos aquí en el parque infantil en la iglesia catedral para todos los momentos importantes que tenemos de celebración para el jueves 27 de octubre la programación iniciará con una serenata a la virgen a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana se celebrará la eucaristía precedida por el nuncio apostólico de colombia unidos en oración desde la diócesis de Barranca Bermeja se invita a participar con mucha devoción en esta fiesta si usted está buscando colegio para sus hijos la institución educativa infanta realizará open day el 29 de octubre con el fin de dar a conocer la calidad de educación que brindan la institución educativa infanta realizarán una actividad que han denominado open day esta se llevará a cabo el 29 de octubre desde las 9 hasta las 11 de la mañana con el fin de dar a conocer los servicios de su sede queremos invitar a todas las familias que están en la búsqueda de colegio para sus hijos para que asistan al open day que se va a realizar en la institución educativa infantas este open day se realizará el día 29 de octubre a las 9 de la mañana en nuestra sede Miramar los interesados en asistir a este open day pueden inscribirse comunicándose a los teléfonos al teléfono 318-620-8096 todos aquellos padres de familia y comunidad en general que quieran que sus hijos hagan parte de esta institución deben realizar la respectiva inscripción disponible hasta el 28 de octubre el link lo encuentran en la página de ingreso de la institución bueno tenemos las inscripciones abiertas en nuestra institución para que conozcan nuestro colegio ese día vamos a tener pues una mañana diferente divertida con el fin de que ustedes puedan conocer y tener nuevas experiencias en nuestra institución bueno tenemos un excelente una excelente calidad y talento humano el colegio se esfuerza por pensar en los intereses y necesidades de los estudiantes cabe resaltar que la institución educativa infanta se destaca por brindar una educación personalizada que los diferencia de las demás instituciones la empresa electrificadora de santander mediante información institucional da a conocer a usuarios la oferta solución solar integral con el apoyo de empresas aliadas esa pone a disposición de sus clientes y usuarios la oferta solución solar integral con la intención de diversificar su portafolio de servicios esa ofrece el acompañamiento antes durante y después la instalación de paneles solares en sus hogares y empresas a través de la cual estamos ofreciendo el diseño suministro instalación acompañamiento asesoría técnica asesoría tributaria para que los clientes puedan tener una solución solar fotovoltaica en casa en empresa o en su instalación indistintamente de cual sea en el sentido de los beneficios que puede traer la solución solar a nuestros clientes tenemos los beneficios ambientales mediante la cual un cliente puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono y por ende mejorar el hábitat para las futuras generaciones también hay unos beneficios económicos dentro de los cuales pues a primera instancia pueden obtener beneficios en el momento de reducir su consumo de energía convencional mediante la energía solar que están generando en sus soluciones solares también mediante la resolución CREC 174 del 2021 pueden vender excedentes y obtener un ingreso adicional todos los interesados en participar de este proyecto pueden obtener más información en el portal web de ESA o por el correo electrónico solucionsolar arroba esa.com.co o al whatsapp 304-292-6311 este tipo de ofertas aportan en gran medida a nuestro ecosistema por eso se extiende la invitación para instalar la solución solar ofrecida por ESA energía que transforma el liceo bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja Santander y el país una educación para la ciencia y la investigación salas especializadas laboratorios de idiomas química física música e informática inscripciones abiertas antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol la escorreserva La Doncella ubicada entre los municipios de Cantagallo en el departamento de Bolívar y Puerto Wilches en Santander es el nuevo pulmón ambiental del Magdalena Medio en la actualidad se está realizando la planificación de una hoja de ruta para gestionar y poder fomentar la conservación la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad con el apoyo del Instituto Humboldt se identificaron 332 especies de plantas insectos anfibios y mamíferos que conviven armónicamente con las actividades de producción de los campos petroleros de Ecopetrol al interior de la isla encontramos algunos caños intermitentes lagunas y vegetación densa en la cual se puede apreciar aves reptiles y peces que habitan y visitan la ecoreserva gracias a su estado de conservación actual además de la doncella Ecopetrol cuenta con la secoreserva Centenario La Pácora y Lizama en Barranca Bermeja sumando 594 hectáreas dedicadas a la protección de ecosistemas estratégicos en el Magdalena Medio en ProBarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Hola que tal amigos les saluda Romison Damián cantante de los embajadores Vallenato quiero recomendarle el centro naturista gotas que curan del doctor Alex Alberto García me cuento me cuento porque hace poco muy mal de las piernas con muchos dolores en los tobillos en la planta de los pies gracias a gotas que curan del doctor Alberto llame y separe su cita llamando al 316-827-9046 Alex Alberto García gotas que curan en Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella nuevo POT estatuto tributario actualizado zona económica y social especial gestora catastral el corazón de Colombia es un destino de oportunidades el lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre un distrito que es portuario industrial turístico y biodiverso estamos listos para conectar con tus negocios te invitamos a Barranca Bermeja destino de inversiones un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión del 2 al 4 de noviembre te esperamos en expoeventos en Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 aprobación de crédito en 15 minutos sin cuota inicial sin codeudor sin papeleo aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas además visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales recuerda estamos ubicados en la calle 49 número 1225 instituto antonio nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com instituto antonio nariño excelencia académica formativa y deportiva eres la energía que impulsa este territorio la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas aportamos al desarrollo de los futuros profesionales con el programa becas buena energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja en ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol ¿Ya sumaste? incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios pulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido gracias autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies un mensaje de la litografía y tipografía Barreto llega la energía deportiva a enlace noticias con el patrocinio de Innova Solar la energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar cámbiate a energía solar escribe al 307 97 6403 y solicita tu cotización Innova Solar Aprenda como desde casa puede realizar ejercicios para fortalecer la zona media abdominal y los oblicuos bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales bueno y seguimos con más actividad física para todos y hoy vamos a trabajar con un balón terapéutico que tiene 3 kilos en su defecto pueden usar las botellitas de agua el par de botellitas de agua o las mancuernas o si tienen el balón perfecto es un ejercicio para fortalecimiento de la zona media con una rotación o realmente antirotación asistida que va a ser para fortalecer los oblicuos toda la parte sacro lumbar y los abdominales rectos obviamente y el transverso abdominal entonces es un ejercicio donde se utiliza la carga para generar inercia y frenar y regresar a la posición se trabaja de la rodilla hacia la parte superior en rotación ya y luego lo contrario así que dianita en posición ubicate un poco más acá ahí desde la rodilla hacia arriba hacemos el lanzamiento uno dos ahí pueden ver cómo se hace la rotación de las caderas tanto hacia abajo como hacia arriba ambas caderas hacen rotación los talones y dejando los pies en punta para que sea más rotación de cadera y menos rotación en columna se activan los oblicuos ahora dianita va a hacer lo contrario de abajo recto hacer 10 repeticiones o 15 repeticiones en cada lado es ideal para subir la frecuencia cardíaca para activar todo el cuerpo y fortalecer la zona media es un ejercicio muy funcional que imita gestos deportivos de muchos deportes ¡Gracias! Barranca Bermeja fue sede para que este fin de semana se cumpliera el departamental clasificatorio a Juegos Nacionales en Judo este fin de semana tuvo lugar en la Bella Hija del Sol el departamental clasificatorio a los Juegos Nacionales en la disciplina de Judo fueron alrededor de 21 deportistas del distrito los que participaron de esta competencia donde se obtuvieron alrededor de 12 medallas de oro siendo este un resultado positivo en lo referente al Judo en el distrito el balance que tenemos es bastante importante bastante bueno hemos tenido deportistas que se han destacado en sus categorías y algunos que ya tienen resultados a nivel nacional e internacional lo que hace que nuestra selección esté bien reforzada con miras a obtener buenos resultados en Bogotá bueno todo estuvo muy bien estuvimos muy contentos nuestros niños nuestros deportistas ya adultos tuvieron su su oportunidad para demostrar todas sus habilidades se llevaron a cabo todos los combates que teníamos previsto y bueno el cuerpo de árbitros el juzgamiento todo estuvo acorde a un evento de envergadura nacional es de resaltar que hace mucho tiempo no se ha realizado una competencia de estas características en Barranca Bermeja un balance muy positivo participaron 22 deportistas en este departamental obtuvimos 12 medallas de oro y una experiencia nueva para algunos chicos fue la primera vez que competían en un departamental quedé clasificado al nacional que va a ser en Bogotá y esperar la participación el evento estuvo muy bueno la participación también el rendimiento de los deportistas también fue un evento muy muy entretenido y muy activo los Juegos Nacionales tendrán lugar en la ciudad de Bogotá en el mes de noviembre y se espera que estos deportistas tengan un buen rendimiento y en otro campo informativo no se pierdan este 29 y 30 de octubre la primera versión de la Feria de Emprendimientos de la Comuna 7 en la ciudad de Barranca Bermeja se realizará la primera versión de la Feria Comuna 7 para toda la comunidad barranqueña este 29 y 30 de octubre una exposición empresarial donde encontrarán variedad de productos realizados por diferentes emprendedores de la ciudad el objetivo es dar a conocer a Barranca Bermeja los emprendimientos que tenemos en la Comuna 7 para que ellos puedan mostrar sus productos y ser tenidos en cuenta para otras ferias y para otros eventos nacionales vamos a tener artesanos de varios barrios de la comuna y otros emprendimientos que tiene la ciudad tenemos también comerciantes servicios públicos más de 50 exponentes estarán mostrando su trabajo y además vendiendo cada uno de sus productos a un muy buen precio invitándolos a la comunidad y a la Comuna 7 y a la ciudad de Barranca Bermeja para que participen visitando la Feria de la Comuna 7 tendremos más de 70 exponentes entre ellos artesanos y muchos comerciantes que no han tenido el espacio suficiente en la ciudad y que hoy esta feria se los va a brindar esperamos su visita habrán rifas habrán sorteos premiaremos o mejores disfraces celebraremos el día del niño será un buen parche será divertido acérquense se espera que la comunidad barranqueña asista y apoya a cada uno de estos emprendedores que día a día luchan por alcanzar sus sueños a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche frente al colegio Jorge Eliezer Gaitán y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde a todos ustedes gracias por acompañarnos feliz noche nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.